Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de nodo Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Y brinque pa'l otro lado Ya empezamos desde cero y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes después y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre Jalado compa Javi, jalado Y que la paz te viajara El menos visto de los cuatro soy Siempre arisco por mi profesión Jalado plebes con la corta El cinto por si hay un topón Eso si no andan de mangueras Porque así no soy Sigue las órdenes directas de una gran corporación Se acata al pie de la letra Y se castiga al abusor Ni a Dios ni al diablo A la razón La cosa es derecha Y se respeta al delabor Que soy buscado Ya lo afirmo Cuando enseña el hijo de un señor Que nunca les ha tentado una prisión El terreno Sigue en su control Pa' movernos Solo a dispresión Tantoja para destampar No nos ocupo pedir permiso Y si se enoja la vieja Que se aguante así me quiso Aquí se ofrece el respeto Aquí es muy aparte el guiso Y si andan de prepotentes Al plato huevo y chorizo Con su permiso Ni que aclarar Aclaren su mente Si en verdad quieren tratar Nadie es cualquiera Y nadie más Lo noble y sencillo Aquí con acciones Siempre lo hemos hecho notar Y cuando se enfiesta Se le mira bailando Y tomando vino A su alegre Quiero que me toquen canciones bonitas Y buenos sonidos de prestigio De mis compadres Y mis sobrinos Dame la de mi padre Y cuando se aparece el niño Y puros corridones Bélicos bien Ahí nomás pa' que sepan Compáles ser Que va con pacuelito De la fe viejillo ¡Trancaso a la verga! Soy calmado También soy de acción Mis aliados Brindan protección Las amistades valen oro Miente el que diga que no Mi familia es mi tesoro Mis hijos mi adoración Como no querer Mi rancho donde mi madre nació Me gusta mucho el trabajo Más que las mujeres no Cuando digo apodos Así mejor Se le extraña el gordo Ni se diga mi hermano mayor Pronto los miro Primero Dios Se le espera también Al machito Será que de repente Ya regresó Y cuando se empieza Se le mira bailando Y tomando vino Anda lady Quiero que me cante Canciones bonitas Y se corre de todo El prestigio De mis compadres Y mis sobrinos Dame la de mi padre Y cuando se aparece el niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy vieja escuelta Vieja guante Nueva ruedas Que aquí en Culiacán La camiseta Con escudo de meseta Siempre la voy a portar Que les presumo Que les cuento Y que les digo O que quieren escuchar Que soy el dos Que llevo rato En la partida Como un soldado imperial Yo nunca tomo Siempre despierto Ya tengo rato En el movimiento Muchos amigos Que se han marchado Me tocó verlos Cuando empezamos Hay mucha ropa Con logos nuevos Yo traigo el mismo Desde hace tiempo Bastantes marcas Muchos de tres Yo no me quito El del sombrero Tengo respeto Por las clicas De culichi Y me voy a respetar Pues siendo honesto A estas alturas Del partido Lo mejor es apoyar Uno más uno Sumando Eso está claro Que es mi clave personal Han traspasado Modas tricas Y el sombrero No nos deja de tapar Guerras internas Algunos dedos Muchos problemas También encierros Mejor calmados Está canijo No más me importa Estar con mis hijos Fan de los autos Siempre exclusivos Le gustan mucho Los deportivos Perfeccionista En todo sentido Che yo me apodan Firme seguimos Los deportivos Los deportivos Los deportivos Estar con mis hijos Gracias por ver el video. 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 Gracias.